Al menos 16 muertos y 22 heridos fue el saldo que dejaron las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias en la zona del Mar Muerto, en el oeste de Jordania. Entre los muertos y heridos, hay 44 personas, 37 estudiantes, que se encontraban a bordo de un autobús en una excursión escolar a la costa del Mar Muerto. Asimismo, indicó que continúan las labores de rescate para sacar del vehículo a los 43 alumnos y profesores que estaban en el autobús accidentado en la zona de las Termas de Alzara, entre Guadimujib y Guadícerca. Hasta el momento han rescatado a 10 de los 37 estudiantes del autobús escolar y se señala que las lluvias torrenciales podrían persistir. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laverdadnoticias.com.